...cursos libres así, gratuitos, todos los miércoles. Y salió una manada de psicogeniálogos que publicó el libro en todo el mundo. Algunos se adjudicaron que lo habían hecho ellos. Yo hice la teatralización del árbol con pruebas, mucho antes que las galaxias, las constelaciones. Mucho antes. Lo hice mucho antes, lo presenté en mi libro, de metagenología. No es que yo quiera reivindicar nada, pero quiero decirles que había algo que yo fui descubriendo, pero no había descubierto todo. Y últimamente llegué ya a estas alturas de mi vida, a esta edad, a descubrir qué falla la psicoanálisis, qué fallan las galaxias, qué falla todo este trabajo. ¿No? ¿Qué falla este trabajo? Entonces te voy a pedir que proyectes el diagrama ese. Aquí entramos a algo importante. Bueno, eso, déjamelo ahí. No, no, esto tiene que ver, esto solamente tiene que ver con lo anterior. El mal, el loco este, este loco es el ser esencial, que está mirando hacia las estrellas. El perrito que lo empuja es el ego, lo está ayudando. Bueno, tiene cuatro cascabeles, clink, 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 intelecto, emoción, sexo, cuerpo. Clink, 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 clink. ¿Ves tú? Tiene un bastón rojo activo que se hunde en la tierra y tiene un bastón azul receptivo que lleva en el hombro con una bolsita. Entonces tiene la unidad interior, con todo tu valor interior, soy yo y luego lo que tengo lo doy al mundo. Mi ego me sigue, mi niño interior me sigue, lo ego más y no es como el perro que me lleva. Si el ego me lleva, el ser interior, el ser esencial, sufre, porque no se puede manifestar. El ego se manifiesta y entonces viene la destrucción del perro. Cuando el ego domina es la destrucción del perro. Pero si el ego se toma, no le quedan esos gurús que dicen ¡Hay que matar al ego! ¡Hay que matar al ego! Porque tienen unos cegotes para decir eso, que no pueden con ello, ¿no es cierto? No, al ego se le enseña a seguirte. Es una maravilla el ego, es una fuerza esencial en ti. Entonces, ¿ves tú? Tienes lo. La acción en el mundo, roja, la acción interior, con todos tus valores, azul. Este instrumento de lo que te llamas la muerte, que no lo es, es azul y es rojo. Es la unión de la acción al exterior y de la acción interior. Es un instrumento no de muerte, es un instrumento de labranza. El perrito azul se transformó ya en parte integrante del ser esencial, la columna vertebral azul, que resplandece en una flor que tiene cuatro pétalos, que son intelecto, emoción, sexo y cuerpo controlados. No tiene cara, es una silueta donde hay algo de cara, es decir, ha llegado a la transpersonalidad, ha perdido el nombre. Entonces, está cultivando para que crezca el nuevo ser, el andrógino esencial. Alma, ánimos, ánimos en el junto. Eso es lo que les hablé antes, ¿eh? Por eso es una opusión, les explico el resumen de todo lo que les hablé. ¿Se entiende o no? Es una maravilla este tarot, no se sabe quién lo hizo, es anónimo, como todo es sagrado. Cuando vean el tarot de Crable, el tarot de Wade, son tarot que no son sagrados, porque son hechos por individuos, con firma. El arte sagrado es anónimo, es un don a la humanidad, no se sabe quién lo hizo. ¿Ya? Ahora, pásame un segundo. Miren. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para agarrar fuerza, y luego vamos a entrar en él. El OM en la mano es así, este es el OM, y cuando abres, es el OM. Me tienen que ir así, el OM, los pulgares, y voy hacia mí y respiro. Los dedos de mí. Los comprimidos de mí. Álvaro, Señor. Inspiro todo el Señor. Álvaro, manito, lo que ha sido. Álvaro, manito, lo que ha sido. Sí, 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 sí. Hemos tenido el primer orgasmo. los karatekas nacen en una forma más disimulada cuando están cansados y van a luchar van a luchar los karatekas ahora vamos a comenzar entonces lo que nos hizo el psicoanálisis lo que nos han hecho los árboles las galaxias es que las galaxias fueron fundadas por un sacerdote él tiene moral y la moral siempre va al pasado nosotros tenemos estamos en el presente como dice el de la obra estamos en el ahora el ahora fue una conferencia del señor de la obra entonces llegó a tener una florcita el señor de la obra le dieron 60 mil dólares aquí le veía era con la tele le veía el busto y tranquilamente esto es todo lo que eres ahora despréndete de cualquiera ilusión del pasado ahora ahora y eres feliz ahora 60 mil dólares pero no hay la obra esa es una ilusión porque tenemos llevamos el peso del pasado que está ahí no es que nos saque es nuestra trampa pero es nuestro tesoro es toda la humanidad que ha trabajado con nosotros en ese pasado están los monstruos están los hitleres están eso bueno están los budas están los a este que se hizo como siempre es lo maravilloso están los gandhi están los seres maravillosos esos seres debían tener monumentos en todas las plazas y no guerreros yo cambiaría a todos estos militares por seres maravillosos que han ayudado a la humanidad y estos seres ayudaron sin discriminación a los de derecha a los de izquierda a los creyentes y a los ateos sin discriminación somos todos terrestres seres humanos podemos creer lo que creemos pero nos amamos y nos respetamos porque eso está entonces el pasado está ahí y yo estoy en el presente movido por el pasado pero hay algo que se borró que es el futuro Jung llegó inconsciente personal inconsciente familiar un poco e inconsciente colectivo y entró profundamente en el pasado primitivo con los mandalas y todo esto y todos estos mandalas todos llegaron a él pero él nunca dio el salto al futuro no existe el futuro Freud no vio el futuro nadie ha visto el futuro y el futuro existe si tú piensas así no es posible tú lo dices porque Buda dijo verdad de lo que es útil es más útil pensar esto la raza humana no nació por casualidad por una guerra de luchas de changos y cosas así se fue desarrollando porque el universo quería crear conciencia y está creando una conciencia el futuro que es el universo tiene planes para nosotros y ese plan es hacernos mutar hacia donde yo no sé pero vamos a mutar empezamos así y estamos aquí detrás de mí hay una cola de un mono en este momento sí fui un mono pero mira hasta donde llegué yo comencé con las manos así frenciles y con gran esfuerzo estiré mis dedos y creé mi mano y me estiré y no anduve en cuatro patas y me bajé de los árboles y vi el horizonte y creé aparatos para volar y aparatos interplanetarios y comunicación absoluta en el internet lo creí yo y qué más voy a crear el futuro nos está conduciendo hacia una mutación entonces si queremos estudiar los árboles genealógicos si queremos sanarnos si queremos hacer realmente un análisis tenemos que entrar en todos los tiempos y una meditación en todos los tiempos yo estoy en el presente mira piensa en el número 8 el número 8 gira así y en el medio hay un punto del 8 ese es el presente y luego las energías del futuro van al pasado o las del pasado van al futuro eso es lo que pasa estoy hablando de ti estoy hablando de tu familia estoy hablando de tu nacimiento estoy hablando de ti así que escucha bien porque es muy importante que lo sepas entonces aquí está el pasado allá arriba está el futuro tú te das el presente tiene dos alas el pasado y el futuro esas dos alas te van a ayudar en la mutación son para ti el futuro es el tesoro son los millones y millones de neuronas que están en tu cofre mágico en tu calavera ese es el futuro es tu tesoro y el pasado es tu trampa porque es es tu trampa porque el pasado tiende por la costumbre por las tradiciones a que no avances a que te quedes tal como es que nada cambie que nada cambie ¿sí? bueno ahí dice una canción cuando era adolescente en la universidad soy una momia reaccionaria quiero que nunca cambie nada vendada 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 que nada cambie nada es la reacción de no avanzar de quedarte tan cual de repetir las cosas progresan no son iguales ahora aquí en el pasado tienes el repetir el pasado quiere que todo se repita y arriba tú tienes crear el futuro te dice crea crea tu nuevo mundo crea tus nuevas ideas crea tus sentimientos crea tus deseos crea tus nuevas necesidades crea una nueva vida mejor que esto mejor que el pasado crea porque vas a la mutación entonces los que están en el futuro son creadores los que están en el pasado son imitadores entonces el mundo tiene muchos imitadores desgraciadamente poquitos creadores porque esto es nuevo pero cada vez van a salir más creadores más creadores más creadores te digo la ropa por ejemplo todavía estamos en las modas todavía ahora en este momento muchachas están en la invasión de los tacones altos ¿no es cierto? allí bueno ya van a ver lo que le va a pasar en la columna vertebral en unos meses más van a estar todas en el masajista porque es es una ambición claro de sobrepasar al hombre de etcétera ¿no? pero yo no digo nada pero digo que es la moda pero con la con las nuevas técnicas tú vas a poder crear tus propios trajes ¿eh? ¿qué me daría gusto tú que estás con la mano en el pecho tú vestirte de azul brillante con una cosa brillante de azul así yo creo que es un sombrero de copas de copas un sombrero de copas así y una manca así brillante ¿eh? y unos guantes amarillos y unos antojos que ellas luces así cuando te pasan palabras ¿no? cada uno puede vestirse como quiera